¡Hola chicos! Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, yo estoy... ¡Uy! Genial. Y hoy estamos aquí en una nueva serie de mods de... ¡Uy! De Minecraft y... Esto me lo puedo llevar tal cual. Vale, pues me lo llevo. Y hemos aparecido en una casa de ovejas y me voy a llevar todo hasta la cama y la mesa de crafteo. Y así no tenemos que hacerlo cuando lleguemos. Y ya está, ¿no? Sí. Y básicamente este mapa es... Uno de... Es un pack de mods que es muy lindo. No sé cómo se llama exactamente, os lo dejaré en la descripción. Pero es muy muy lindo y... ¡Ahí va! ¡Uh! Vale. 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 Yo solo quería... Herramientas. Pero vale. Me parece bien. Esto por aquí. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un pico y un hacha. Vamos a ver. Perfecto. Y eso, chicos. Espero que os guste mucho la serie. Vamos a ir a buscar... Vamos a ir a explorar un poquito. Y mientras tanto, pues... Os cuento cositas. El... Pack de mods tiene 191 mods. Que está muy guay. Es... Es un pack de mods que se llama... Creo que... Minecraft Crossing o algo así. Os lo dejaré en la descripción. Y está muy chulo. Y quería hacer como un vídeo un poco más de chill. Un poco más calmadito. ¿Y esto? ¡Uh! ¿Y esto me lo puedo llevar? No. Vaya. Bueno. Ostras. Hay un montón de bichos nuevos. Vale. Eh... Pues vamos a ir... ¡Oh! ¿Qué es eso? Son patos. Son patitos. ¡Qué monos! ¡Qué monada! ¡Por Dios! Los peces y todo. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Tengo comida? Sí. Vale. Perfecto. Y... Básicamente... El... Capítulo de hoy lo que vamos a hacer es buscar una... Una zona donde hacer la casa. Básicamente. Y creo que estoy en la versión 1.21. Si no me equivoco. O sea que está bastante, bastante guay. Y... Pues eso. No sé. Muy guay. Estoy contenta. Y creo que... Es que hay vías más nuevos. Hay vías más nuevos como... De un bosque azul y no sé qué. O sea, está muy chulo. Pero... Tengo que... Tengo que... Tengo que ver. Y eso chicos. Espero que os guste mucho la serie. Ehm... Aú. Y quería de paso contaros que tengo un server, que es el caja server, que también os dejaré el IP en la descripción. Y está muy guay y os podéis unir todos, es para Bedrock, para Java, para Premium, para No Premium, básicamente para todo el mundo. Así que está muy muy guay y me alegraría mucho que veros por allí. Y nada, vamos a seguir explorando, a ver si encontramos algún vídeo más chulo donde hacernos la casa. Porque también os digo, he generado el mundo y ha aparecido en la casa esa de abejas y ya. O sea, no he explorado más. Y creo que los pueblos son diferentes, son más chulos. Entonces también si encontramos un pueblo igual nos quedamos allí. Y mientras exploramos, pues os cuento también que me gustaría saber qué tipo de vídeos os gustaría ver en el canal. Aunque normalmente no me respondéis porque a este punto del vídeo la gente ya se lo ha saltado. Pero si lo seguís viendo, pues os quiero mucho, que lo sepáis. Y eso, o sea, muy guay. Muy muy guay. Pues vamos a ver si encontramos un pueblito. También creo que hay estructuras diferentes. Bueno, un montón de cosas en realidad, o sea, no nos vamos a aburrir en este modpack. Y eso, quería como que fuera un gameplay de chill, tranquilito, sosegadito, esas cosas. Así que guay. ¿Me gustaría empezar la casa ya? Pues no. Sinceramente. No es una cosa que tenga prisa por empezar. Pero sí que me gustaría encontrar el pueblo. Eso sí que es algo que me gustaría. Me mola hacer vídeos, tío, porque es como... Muy relajante para mí. Es muy relajante para mí. Y a ver qué podemos hacer por aquí arriba. Me va mal el clic derecho, por cierto. Estamos ahí a tope. Tendremos que hacer un zoo en este mundo. Mierda. Pues nada. Vamos a explorar para el otro lado, a ver si encontramos un pueblo. Mira, un portal del Nether. Perfecto. Y una zanahoria. Vale. Brutal. Debería... ...pigar un árbol. Vale. Y a ver si por aquí encontramos... ...un pueblito. Por aquí estoy viendo en el mapa que hay un bioma nuevo. O es un pantano normal. Creo que es un pantano normal. Sí. Vale. ¡Parkour! Uy, casi. ¡Parkour! Bueno, pues vamos a seguir explorando, chicos. Tampoco nos queda otra. ¡Parkour! Ah, mira, aquí hay ranitas. ¡Qué guay! ¡Eh! Eso de ahí es el bosque azul. El que os decía antes. Genial. Genial, genial. Me gusta esta madera. Vamos a ver si podemos talarla. Ostras, este ha costado más talarlo, ¿eh? Vamos a llevarnos esa flor. No tengo comida, tío. Eso va a ser un problema. A ver. ¡Ostras! ¿Qué tenemos que comer variado, chicos? Eso no lo sabía. A ver. Dadme un momento. Vale. Vamos, quiero un pueblito. Con eso me conformo. Bueno, con un cerdo también. Vamos a ver que esto tiene pinta de ser un pueblo. Estoy viendo en el mapa. Creo que sí. Sí, es un pueblo. Vale, perfecto. Aunque no me guste mucho este bioma, nos vamos a quedar por aquí porque... Esto va a sernos muy útil. Vamos a ver si podemos dormir en alguna casa. En esta, por ejemplo. Hola, Blake. No habla, Blake. Está tímido. Vale. Necesitamos un poco más de madera. Vale. Vale. Entonces, vamos a hacer palos. Ponemos los palos aquí. Vale. Y tenemos el hacha. Vamos a esperar el pueblo. Y este es Mirti. Oli. Vale. Ya tenemos una forma de vida. Ay. Espero que no les importa que les esté robando. No creo que les importa que les esté robando. Vale. 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 ¿Qué monos? Oli. Rocky. Sospechoso. A ver. ¿Qué monos son? Por Dios. ¿Qué monos son? Dios mío. Me muero. Me encanta que en todas las casas haya un horno. O sea, es como... Es como genial. Vale. 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 Pues no hay nada por aquí. Ok. Pues el pueblo este no tiene muchas cosas. Vamos a seguir explorando. Aunque ya con lo que tenemos, ya tenemos pan, ya tenemos... Cositas. Ahí hay una estructura. Y aquí hay otro pueblo. Vamos a ir a ese pueblo. Pero antes vamos a ir a esta estructura de aquí. A ver. Vale. ¿Esto qué es? ¿No lo pone? Vale. Bien. Y a este pueblo. Este pueblo tiene mejor pinta que el otro. La verdad. No sé por qué, pero tiene mejor pinta. Oli. Hola. Oh. Muy bien. Me comí a la tarta. No tengo nada para tradear contigo. Venga, voy a comer un rabbit stew. Supongo que a más complicada la comida mejor, ¿no? En plan queso, tartas, todo eso. Sí. Oh, vale. O sea, estos sí que tienen... Eh... Estos sí que tienen... Uh. Un casquito. Estos sí que tienen trabajo. ¡Oh! ¿Dónde está el ring? ¿Cómo me puedo poner el anillo? Ahí estamos ¡Ah! Ok Perfecto Vamos a seguir buscando Aunque yo creo que Lo hemos explorado casi todo ¡Oh! Esto me sirve de mucho Por eso hemos muerto antes O sea que Nos sirve de bastante Yo creo que deberíamos apropiarnos de una casita No sé cuál Pero de alguna casita Nos tenemos que apropiar A ver Mira aquí están en la puerta del... En la... En el... En la plaza del barrio A ver... A ver... ¡Oh! Vale No sé de qué casa me quiero apropiar Esa es la cosa Igual de esta Que tiene carbón Tiene... ¡Uuuh! Esta Esta va a ser mi casa A ver... A ver... Vamos a mirar las demás Pero creo que va a ser esa Vale Sí Creo que va a ser esa Efectivamente Vamos a quedarnos en esta casa Entonces Aquí Esto por aquí Esto por aquí Voy a dejar cosas La cama No la dejo Vamos a quitar esto Vale Perfecto Vale Y ahora ponemos la cama Y de aquí Cogemos esto Y esto De aquí Cogemos esto Y esto Y esto fuera Esto dentro Hierro Hierro ¡Pam! Vale Pues muy bien Ya Esperará que me deje dormir Aunque es de noche Pero no me deja aún Por ahí he visto Un animalillo ¿Eso es para fundir materiales? ¿Tengo materiales? No Pues esto lo vamos a quitar Y vamos a hacer aquí Una salada de hornos Ah Ya sabemos de quién es esta cama Bueno No pasa nada Tú tranqui Yo no soy ser oso Tenemos que hacer otra más Y ahora aquí Esto Y aquí Esto Y deja de dormir Perfecto Pues nada chicos Yo creo que vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Espero que lo hayáis pasado súper bien Yo con mi Con mi Flotador de Ajolote Así que Espero que os haya gustado mucho Que lo hayáis pasado muy bien Y nos vemos En el próximo vídeo En el que empezaremos A construir Nuestra querida base Así que Nada chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!